Las aplicaciones en los sistemas operativos es la principal razón por la que las personas se liguen a un sistema. Para buscar aplicaciones en tu sistema hay herramientas gráficas y utilidades en consola que te ayudan a buscar el programa. Si bien puedes que encuentres una aplicación en tu distribución de lección, puede que te des cuenta que su versión es distinta o le hacen falta cosas. Hay que comprender que al instalar una aplicación estás usando un instalador basado en como un grupo de personas lo configuraron para que se instale. Estas personas son conocidas como mantenedores o manteners. Ellos se encargan de realizar ese paquete que dicta qué cosas tendrá la aplicación y cómo se instalará. Todo software, incluyendo las aplicaciones, necesitan ser compiladas para generar un binario o ejecutable. Este binario o ejecutable es el responsable de hacer correr la aplicación. Las características más importantes de un binario es que sea compatible con tu CPU. AMD64 o X86-664 para 64 bits. ARC64 o ARM664 para procesoras que usan arquitectura ARM. X86 o I686 para computadoras de 32 bits. Ahora, descontinuadas. Los mantenedores compilan el programa pensando en su uso general, ya que de ese modo la mayoría de gente les va a servir. También, como la gran mayoría de aplicaciones en sistemas operativos libres y open source, son de código abierto. Puedes compilar tu propia versión de la aplicación a cambio de tener 10 centímetros más de webman. Ahora, volviendo al tema. Estas aplicaciones pueden que tengan distintas versiones dependiendo de qué distribución uses. Una manera sencilla de comparar versiones de una aplicación es buscando esa aplicación en package.org. Por ejemplo, el programa OBS es una aplicación de libre de presores para hacer streamings. Si bien en su página me dice, Oye, chamo, o voy a usar Startpack o me compilas. Hay una buena chance de que ya exista un binario en alguna distribución, por ser un programa popular. Si voy a package.org y busco OBS, que es su nombre común, me aparecerán qué distribuciones tienen binario disponibles junto a su versión y arquitectura de CPU. Digamos, si voy a FreeBSD 13, puedo ver que está disponible bajo el nombre de OBS Studio y tiene la versión 21.1.3. Este último 3 normalmente es un valor que agregan los mantenedores para decir que es la versión 3 que ellos hicieron. Ahora, FreeBSD es una distribución no Linux, pero sigue siendo OBSource bajo la licencia PSD, o sea que tampoco es software libre. Y las aplicaciones enlistadas aquí siguen una versión de FreeBSD que es 3.0 stable, que es semi-rolling y estarán en su última versión. Si comparamos con Debian 10, que es una distribución LTS, nos daremos cuenta que OBS tiene una versión más vieja, que es la 22.0.3. Esto de DSFG quiere decir que los mantenedores de Debian hicieron modificaciones y que de hecho esta versión de OBS está optimizada para estar estable en Debian 10. Los paquetes y aplicaciones vienen algunas veces organizados, pero hay ocasiones en KaiBooks que molestan la experiencia de usuario. Algunas distribuciones tienen los llamados bootlakers, que son páginas web o listas de correos donde tanto mantenedores como usuarios dialogan de bugs encontrados en paquetes y les dan solución. Ahora, si bien estoy mostrando los bootlakers de Arch Linux y ven todo esto en rojo no quiere decir que sea una distribución inestable, sino que las personas están dando solución y reportando esos bugs. Recuerden, un bug puede ser algo que le pasa a pocos usuarios o en casos de uso en específico. No siempre rompa el sistema. Y listo. Puede que te parezca intimidante eso de saber cómo las aplicaciones se manejan en las distribuciones open source. Pero así como los drivers en Windows, es importante que tú como usuario entiendas qué estás haciendo. Y recuerden, conocer cómo funciona tu sistema te devuelve la proporción que fue arrebatada por las monopolios que quieren convertirte en clientes de computadores y no en usuarios de computadores.